I had to get up, watch and refresh my face Lo enrola un par de times, te saque de mi head Salí con otro man que me diera placer No dio ni la mitad y no lo volví Se fue solita Ya se olvidó de ti De tus mentiras Y decidió seguir La noche estaba bien Pero ahora estas aquí Dime a que vuelve No tengo tiempo para escucharte a ti Y no hay rencor, es la vida Es lo que te merecía Es entender como hoy eres Y hacerlo todos los días Es una nota pendiente Que aunque veo se me olvida Nadie contra la corriente Buscando paz, que ironía Me duele, me duele, aunque estoy más feliz sin ti Me duele, recordó, me duele, pero ya crecí Me duele, me duele cuando me acuerdo de ti Me duele creer que me harías feliz Ya me duele, me duele aunque estoy más feliz sin ti Me duele recordar, me duele, pero ya crecí Me duele, me duele cuando me acuerdo de ti Me duele creer que me harías feliz So I had to get up, rush and refresh my face Lo enrollé un par de times Pensé que de mi head salí con otro man que me diera placer No dio ni la mitad y no lo volví a ver Me caí, me paré, aprendí a no creer Aprendí a separar el corazón de la head No, hoy no pienso caer Ya, porque me tienta Porque sabía que me movía tu mierda Yo estaba triste y no espero que eso lo entienda Ya te olvidé llorando, te solté la cuerda Ya no hablé de eso La gana de volver a verte ya se fueron Y si hacer lo nuestro prefiero hacer más dinero No pensar en si te quiero O si te quiero Porque me tienta Porque sabía que me movía tu mierda Ya estaba triste y no espero que eso lo entienda Ya te olvidé llorando, te solté la cuerda Ya no hablé de eso La gana de volver a verte ya se fueron Y si hacer lo nuestro prefiero hacer más dinero No pensar en si te quiero O si te quiero So I had to get up, rush and refresh my face Lo enrollé un par de times Pensé que de mi head salí con otro man que me diera placer No dio ni la mitad y no lo volví a ver Me caí, me paré Aprendí a no creer Aprendí a separar el corazón de la head No, hoy no pienso caer So I had to get up, rush and refresh my face Lo enrollé un par de times Pensé que de mi head salí con otro man que me diera placer No dio ni la mitad y no lo volví a ver No dio ni la mitad y no lo volví a ver